Ustedes no pueden enjuiciarme en otro país. Me voy a parar. Me voy a demostrar que detrás de esto hay alguien más. Emma, ella fue la que siempre tuvo tratos con Scott. Y el mismo Jan acaba de decirnos que ellos dos se conocen muy bien quién sabe desde cuándo. Natalia, es mejor que te mantengas al margen de esto. Ahora tienes una imagen que cuidar. Sé que Salomón es tu esposo, pero la empresa es la que está en riesgo. Sí, 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 la empresa, la empresa, siempre la empresa. Por la que nunca me has dejado estar al lado de Salomón. La misma por la que ahora quieres que me aleje de él. ¿Sabes qué, tía? Si es lo que tanto te preocupa, entonces renuncio a mi empresa. Aquí está mi abuela. Ella tendría que haber sido la verdadera heredera de todo esto. Ella tiene derecho a ser la dueña de todo, no yo. Así que les dejo la cervecera. Y a mí déjenme luchar al lado de mi esposo para demostrar que no es culpable de nada. Natalia, vámonos. Estás muy alterada. No es momento para tomar decisiones tan drásticas. Pues, drástica o no, ya está tomada. Tú y mi abuela quédense con la cervecera. Yo ya tengo lo único que me importa. Vámonos. Natalia. Natalia, espera. De modo que Emma ya encontró con quién consolar su decepción amorosa. Y eso que siempre pregonó por todo el pueblo, que ya no podía amar a otro hombre más que a Salvatierra. Qué volubles son las mujeres, ¿verdad? No creemos. Qué momento, manitos, ¿eh? Qué momento. Ustedes sí me van a decir qué está pasando. Porque yo no entiendo por qué la mujer de Judas está peleando con su adorada sobrina. Ricarda, Lucía es chismosa, por favor. ¿Y cómo no voy a hacerlo? Nadie me quiere contar nada. Ay, por Dios, eres el colmo del cinismo, del descaro. Nada de eso. Lo que pasa es que yo trabajo en esta empresa y también tengo derecho a enterarme. Para mí que ayer pasó algo más que la boda secreta de Cepa. Y ustedes tienen que saberlo porque tampoco estuvieron en todo el día. ¿Qué? ¿Anduvieron metidos en ese ajo o en otro? Mira, nosotros ni siquiera sabíamos que se habían casado. Y lo que está pasando en la cervecera es algo demasiado delicado como para andárselo contando a cualquiera. Yo no soy cualquiera. Y para mí que hay gato encerrado, ya dígame por qué voy a reventar. Ustedes dos se desaparecieron juntitos todo el día de ayer. Algo se traían entre manos. Ni que fuera la primera vez que se unan para hacer sus travesturas. Yo lo sé muy... Ricarda. O sea que ustedes dos son mucho más que buenos amigos. Casi hermanos, ¿verdad? Ricardo, déjanos solos. Ya decía yo que este francesote sentía algo por ti, ¿eh? Qué momento, manita, ¿eh? Qué momento. Natalia, te lo ruego, no te vayas así. Yo no quiero que renuncies a la empresa. No, tía. Tú lo que quieres es que deje de lado mis sueños para cumplir los tuyos. Y yo no estoy dispuesta a renunciar a la vida que elegí junto a mi esposo. Si te vas así, es como si estuvieras encubriendo a Salomón. No, Natalia no tiene nada que encubrir porque yo no tengo nada que esconder. No me importa lo que piensen de mí. Yo tengo la certeza de que Salomón es inocente. Está bien, solo prométeme que cuando estés más calmada vamos a hablar, por favor. Sí, tía, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero ante un notario público que dé fe de lo que pienso hacer, le voy a ceder las acciones a mi abuela si tú ya no vas a tener que preocuparte porque yo ponga en peligro tu empresa. Salomón, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Estás orillando a mi sobrina a dejarlo todo por ti, incluso a su familia. No, tía. Salomón no me está obligando a nada. Sí, sé perfectamente lo que está haciendo Natalia y eso es lo que me da el coraje y la fuerza para ir al fin del mundo si es necesario y para demostrarle que yo no tengo nada que ver con ese fraude ni con nada de lo que se me acusa. Salomón es un hombre íntegro de palabra que siempre ha actuado limpio. Ah, y también nos vamos a ver el día que tengas que disculparte con Salomón por haberlo acusado tanto. Cuando él y yo te demostremos que esto es una calumnia armada por alguien que sí es tu enemigo y que sí quiere perjudicarte. Adiós, Amor. Jan, por Dios, mi comportamiento siempre ha sido intachable. Yo no te voy a permitir que me trates así. ¿Y yo todo lo que he escuchado sobre tu amor por Salomón y ahora que puedes tener algo con Alirio? Mira, si vas a empezar a dudar de mí y hacerme sufrir como todos estos años me lo hizo Salomón, yo no voy a permitir que tu hombre pesó temas de su estima otra vez. Jan, Emma es una gran mujer y además muy exitosa en todo lo que emprende, por lo que mucha gente intriga contra ella, pero sus cualidades como dama son indiscutibles. Yo meto las manos en el fuego por ella, porque realmente entre ella y yo no hay nada, solo negocios. Ella es como como una hermana para mí, por favor. Perdón, Emma, pero me sentí expuesto con mis emociones. Acabó de hablar a Altagracia y le dije que había algo entre tú y yo. ¿Que hiciste qué? Le hablé de lo nuestro. Jan, por Dios, me acabas de lanzar a los leones, tú vas a ser el responsable del peor de mis problemas. ¿Sabes qué va a pasar? Que me van a correr de la empresa y va a ser por tu culpa. ¡Foxi! 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 Bueno, ¿se lo tragó la tierra o qué? Nada más se recargó y se fue al otro lado de la pared. Ay, don Casimiro, vaya a buscarlo. ¿Qué tal si se cayó? ¿Se lastimó? ¿Y por dónde? Además, ¿yo por qué? Usted es la forense y doctora y todo lugar. Vaya usted. A lo mejor tiene que cuidarle alguna fractura y yo aquí nada más perdiendo mi tiempo. A mí se me hace que a usted le da miedo. ¿Miedo? No, señora. Ustedes son los que quisieron entrar a mi casa. Yo bastante tengo que pensar con que hiciera cierto lo que decía Cuca. Y aquí la mujer de Judas entraba y salía cuando se le daba la gana. Creo que hay que avisarle al comandante Romeo porque por más que le gritemos no aparece. ¡Fonsi! 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 Esto está más peorcísimo que una película del santo, que una película del luchador enmascarado. ¡Fonsi! ¡Hijos! Pues ahora sí más peor. Se ve que por aquí no ha pasado ni un alma en siglos. Esto está todo lleno de polvo y telarañas de araña. A mí le conducirán estos túneles. ¡Hijos! Y si resulta ahora más mejor que aquí está el tesoro escondido. Qué duro es regresar al lugar donde murió un buen amigo. Cuidado. Pobre Lorenzo. Oye, Servando, ¿estás seguro que aquí vamos a llegar al lugar donde encontramos muerto a Lorenzo? Seguro que sí, Romero. No, por aquí es. Mira, me llevó muchos años llegar a estos túneles, pero ya ves que sí sirvió. Es más, ahora te puedo enviar para que regreses como quien dice al lugar del crimen. En busca de pistas. Claro. Qué bueno que la señora del Toro me permitió entrar. Digo, qué pena que tenga tantos problemas con la empresa y que por eso me haya dejado aquí solo contigo. oye, como que en los tiempos de don Salomón no se daba tanta bronca en la cervecera, ¿verdad? Sí. ¿Escuchaste eso? Ah, caray, la mera verdad de eso sí ya no me gustó, ¿eh? viene de aquí. La, 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 la Mumu, la Mumu, la mujer de Jujú, de Jujú. Oye, Romero, ni el modo que se trata de la mujer de Jujú, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa podemos pensar? Pues por eso, hay que llamar a la policía, hombre. Servando, yo soy policía y digo que lo que tenemos que hacer es descubrir qué hay detrás de esta pared. Bueno, pues si tú insistes, vamos viendo. Que el santo niño de la tocha que nos ampare, pues. Romero, una abertura. ¿Dónde? aquí. Ay, es una puerta. Yo te cobro. No, véstela, véstela. Espérame. Una, ¿listo? Dos, tres. La, 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 la mujer de Jujú me lleva vivo al mundo de los muertos. Ah. Te ha volado entre muros y cielos, abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra, echando raíces y miedo a volar Y el destino, ese eterno misterio, que borda leyendas un día descubrió Ese velo que había entre nosotros, mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón Altagracia, disculpa que no te haya ido a buscar Pero anduve viendo con el caballerángulo de un caballo que se nos puso malo ¿Está bien? Sí, ya le dimos un medicamento y va mejorando Pero te estaba esperando porque te tengo noticias de Maximiliano Amor, si te sientes cansada, vete a acostar un rato y ya luego hablas con Leóncio Prefiero hacerlo de una vez, no te preocupes Está bien como tú quieras A ver, Leóncio, ¿qué fue lo que te dijo? Qué bueno que ya te sientes mejor, Fonsi Pues sí, pa' qué más que la pura verdad que sí Pero, ¿de veras que qué susto me pegó mi comandante? Cuando lo vi, ahora sí que más peor Pensé que era el mismísimo y misterioso rostro de la mujer de Judas Mejor termínate tu té para que ya te calmes, Fonsi No, sí, mañana la nota va a ser El hogar de Casimiro, abuelo del toro, forma parte de la leyenda de la mujer de Judas Se descubre un túnel que viene desde la hacienda del toro Y que llega justo a la casa de tan distinguido señor Permítame, señor Agüero, ya quedamos en que este descubrimiento No podemos sacarlo a la luz, al menos todavía, por favor Exacto, porque logramos un gran avance en la investigación No podemos prevenir a la mujer de Judas De que ya estamos encontrando pistas para dar con su escondite Y su forma tan misteriosa de operar Estaba buscando de nuevo en el lugar donde murió Lorenzo A manos de la mujer de Judas ¿Qué encontraron? ¿Encontraron algo? Sí, claro Fonsi Por desgracia Por desgracia, nada que nos indique de quién era el vestido Que encontramos con el cadáver de Lorenzo Mi intención era poder relacionar ese vestido con alguien en concreto Yo digo que deberíamos irnos Ya tenemos mucho tiempo aquí Tienes razón, Carmen Vamos, vamos Vamos Fonsi Vamos Sí Eso es Eso es Respire Respire Gracias Pues mira El dragón se iba a aceptar a entrevistarse contigo Pero la cosa es que Maximiliano insiste En que es peligroso que lo vea sola ¿Tanto así? A mí se me ocurrió la idea de que A lo mejor conviene que el señor Cervantes te acompañe En todo lo que tenga que ver con el tal dragón Para que vea que no está sola Bueno, ya te he dicho desde el principio Que quiero apoyarte en todo lo que tú necesites Y más en algo en lo que te puedes poner en peligro Gracias Ojalá mi problema fuera lo que el dragón pueda o no hacerme Pero en este momento Solamente puedo pensar en Natalia Te entiendo, mi amor Tengo que ver cómo la convenzo De que lo único que quiero es ayudarla Mi amor El cadáver de Simón ha estado en el mismo lugar por 23 años No pasa nada si esperamos uno, dos o tres días más, ¿no? Tienes razón Dile a Maximiliano que si mañana o pasado Ya tengo solucionado el problema de la empresa Lo busco Y si no, que espere Lo que tú digas Con permiso Pásale Perfecto Así gano un poco de tiempo para enterrar Al que tú vas a creer que es Simón ¿Qué pasó, mi amor? ¿No vas a comer? Come No tengo hambre Yo tampoco tengo hambre Pero acuérdate que venimos en carretera y no desayunamos Y luego con el trago amargo Si no comes te puedes enfermar Come Está bien A ver, quiero ver Salo Qué bueno que te veo Te tengo un pecado del arquitecto ¿Qué pasó con él? Es que ya terminaron de limpiar el terreno Y dice que ahora sí necesita que le hagas el depósito Pero liquidando todo el total del trabajo Bueno, lo pensaba hacer mañana Pero ni hablar Lo haré de una vez Un compromiso es un compromiso Y Salomón se lo atirra siempre cumple sus compromisos Alguirio, qué sorpresa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Jan Te ves contenta Es que tú me haces sentir muy bien Me regresas las ganas de vivir Me das energía La verdad es que cuando estoy contigo se me olvidan las penas Y eso me hace muy feliz a mí ¿De veras estuviste en el hospital ayer? Sí Sí, la verdad yo no quería ir Pero mi madre insistió Y qué bueno porque Me dijeron algo que me preocupa ¿Qué? Tengo anemia Es severa y hay que controlarla pronto Porque si no puede ser fatal ¿Tan mal has estado? Pues sí Jan Ahora me doy cuenta que mi vida ha sido Muy infeliz Siempre he entregado al trabajo Día y noche Y a Salomón He vivido abandonándome a mí misma Para entregarle todo a él A su causa, a la cervecera Ay Pobrecita Y chiquita Seguro que vienes a comprobar que me estoy hundiendo Quieres verme derrotado ante el fraude que Scott dice que yo cometí Ya cálmate Cálmate Ya sé que no soy bienvenido No, no eres bienvenido Y aprovecho para repetírtelo en la cara Yo no hice nada No tengo nada que temer Soy inocente Te equivocas No vine a burlarme de ti Vine porque para mí Natalia es muy especial Ah, claro, ya sé Según tú también la amas Sí, por supuesto que la amo Claro que la amo Pero sé reconocer cuando me toca perder Perdóname por haber dudado de ti Y pensar que tenías algo con Alirio ¿Te confieso algo? Sí Pues en el fondo me emociona saber que me quieres tanto Y hasta comienzas a encelararte de Alirio Pero ya te lo dijo él Somos como hermanitos Sí Soy un celoso que está loco por ti Ay, me encantaría quedarme aquí todo el día contigo ¿Pero qué no se supone que tú tendrías que estar con tus socios Contándoles sobre el video donde Scott confesó Cómo Salomón hizo el fraude? No, es que aún faltan más investigaciones ¿Pero qué no era caso cerrado ya? No, porque ya saben dónde está Scott Y nosotros queremos atraparlo Ah, ¿en serio? Sí, y no creo que eso pase de mañana Ok Bueno, ya, por favor No se trata de ver quién gana o quién pierde Se trata de lo que cada uno quiere Salomón, Alirio por lo menos está reconociendo nuestro amor Porque yo no creo que Emma sea capaz de aceptar de manera civilizada Que tú y yo nos casamos Emma tiene mucho más que perder Ella le entregó muchos años de su vida a Salomón Pero no viene a hablar de ella Haces bien Emma no vale la pena Ella ahora se está consolando con Jan Él mismo nos lo dijo ¿Qué? No, no lo sabía Sí, para que vayas conociendo a tu amiga Ella no es sincera, Alirio Natalia, yo solo vine a felicitarte por tu boda Yo sé que tú deseabas este día Y aunque para mí es el más triste Yo sé que te hace muy feliz Quería compartirlo contigo Muchas gracias Y de verdad espero que encuentres a una mujer que te haga muy feliz Pero no eres eso Que todos saben Scott mandó una grabación acusando a Salomón de ser su cómplice en el fraude de la cervecera Altagracia Por vida tuya tiene que haber una forma de encontrar a ese güero oxigenado ¿Qué tal se está mintiendo? ¿Y qué crees que estoy haciendo? Jan Michelle y yo seguimos pagando investigadores Ellos nos dijeron que creen conocer su paradero Bueno, hay que esperar hasta mañana ¿Y si no logran demostrar nada? ¿Qué va a pasar? Sí, ¿y qué va a pasar con Salvatierra? Yo no quiero que mi nieta viva en la angustia por esto Jan Michelle se lo va a llevar al extranjero Ahí lo van a juzgar Salomón difícilmente va a poder salir de esta ¿Sabes lo que esto significa para nuestra niña? La muerte de Altagracia Así como un día tu papá te quitó el amor de tu vida Salomón, por Dios, ya dinos qué está pasando No sé, eso es lo que quiero saber Tengo una transferencia electrónica por una cantidad muy fuerte ¿Pero esta cuenta de quién es? Gracias Scott Perdón, pero yo no quiero tener nada que ver en esto Así que los dejo Ese hombre quiere acomodar el hogar Limpiar su nombre contigo, Salomón ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto no me voy a ver esta cuenta Yo mismo voy a congelarla Voy a hablar con Susana y con Ernesto Está bien, pero tienes que hablarles ya Natalia Lo que quieran es terminar con mi vida Y no nada más me quieran involucrar en un fraude Pero no te preocupes, mi amor Yo no te voy a arrastrar en esto conmigo Todo va a estar bien ¿Estás seguro? Entiendo, no te preocupes No te voy a delatar ¿Qué pasó? Ya no hay nada que hacer por Salomón En su cuenta de banco aparece una fuerte suma De forma inexplicable Seguramente está relacionada con el fraude Joaca, te toca acompañar a Natalia Tenemos que conseguir que no se lleven a Salvatierra Por la tranquilidad de mi nieta Ay, San Judita, hasta de hoy ilúmínanos, por favor Yo no voy a dejar que mi hija sufra Y yo tampoco Ni yo Yo menos Se los juro ¿Qué no puede ser? No puede ser que otra vez estén tratando de separarnos Y de destruirte ¿Por qué? Ya, ya, mi amor No te pongas así No me gusta que sobras Piensa que tenemos que salir de esta ridícula Insostenible acusación de fraude contra mí Sí, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener que ir a ver a Cruz A ver a Susana Necesito que me ayude Necesito ver cómo puedo protegerme Antes de que me llegue una demanda directa Y así cuando me demanden me puedan parar Si no, no voy a poder demostrar mi inocencia No, sí la vas a demostrar Porque tú eres inocente Yo lo sé Gracias por estar conmigo Bueno, voy a ir a mi casa Tengo que ver qué está pasando con mi tía Estoy segura que si te sembraron este depósito Ella se va a enterar Y muy pronto Claro, por alirio Ey, ¿y qué tiene que ver alirio? Que se dio cuenta de todo Por eso se fue de repente para avisarle a tu tía Desgraciado sopló ¡Pancho, por favor! ¡Pancho! No creo que lo alcance Mira Mírame ¿Estás consciente de que elirio va a aprovecharse de esto para estar contigo? Lo podrá intentar Pero no te preocupes Yo nunca voy a estar con nadie que no seas tú Porque soy tu esposa Entonces, si es cierto que harías lo que puedas para evitar el sufrimiento de Natalia Por favor, te lo pido de nuevo Haz algo para que no se lleven a Salomón del país Está bien, mamá Si el hecho de que se lo lleven al extranjero a juzgarlo por el fraude Es lo que les está preocupando Veré la forma de evitarlo Pero eso sí Salomón tiene que pagar por ese crimen Pero aquí, en su país Donde se pueda defender con sus abogados Y demostrar si es inocente Además de que Natalia podía estar con él Y entonces... Sí, Natalia, podrías tenerlo cerca, lo sé Por favor, ya no me presionen así Quédame que si ustedes aman a Natalia y se preocupan por ella Yo podría dar la vida por ella Una y mil veces Ey, suéltame Seguro saliste corriendo a llamar a Tagrace, ¿no? Tenías que contarle lo de la transferencia a la cuenta de Salomón ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Que no voy a dejarte intrigar en contra de mis amigos, eso me pasa Mira, niño, yo sé que llegaste a la empresa por Salomón Pero no te quieras pasar de listo conmigo, ¿eh? Tú eres el que se quiere pasar de listo Y a espalda de Salomón, Natalia ¡Pacho! ¡Adillo! ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Pacho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Estás peleando! Porque este infeliz está aprovechando lo del fraude Para deshacerse de Salomón Y con su mascarita de niño bueno quiere ganarse a Natalia ¡Ya, ya, ya, cálmate! Además, Natalia ya es esposa de Salomón Vaya, parece que ya no soy el único que se da cuenta de tu teatrito, ¿verdad? Vámonos No vale la pena perder el tiempo con este hipócrita Salomón, tengo mucho miedo No, mi amor Yo te necesito fuerte y segura de ti misma Para poder hacerle frente a todo lo que venga Pues sí, tienes toda la razón Voy a ser fuerte por ti, para ti y por nuestro amor No dejes de pensar en que tú y yo vamos a volver a ser libres Y vamos a volar y vamos a ser felices sin que nadie nos detenga ¿Me lo prometes? Sí, sí, te lo prometo Bueno, yo creo que deberías denunciar a Salomón de inmediato Yo no entiendo por qué hay que esperar Ya tienes evidencia, ya después verás qué haces con Scott ¿Qué? ¿Qué? Dime algo ¿Tú crees que no me doy cuenta? Veo muy bien que pasa algo Pero todavía no sé qué ¿Qué más puede pasar? Es un fraude Participaron dos empresarios corruptos ¿Qué más? Salomón no ganó nada con este fraude Y ya lo comprobó ¿Entonces no piensas hacer nada? Sí, voy a proceder con las autoridades de mi país Pero por mi empresa Tenemos que confrontar a Salomón con Scott ¿Para qué? Para que me expliquen por qué hicieron este fraude Está bien Emma, eso no me gusta de ti ¿Qué? Que tu decepción como mujer te haga ser tan rencorosa con Salomón No, Jan No es eso Lo único que estoy intentando hacer es ayudarte Entonces déjame hacer mi trabajo como lo tengo planeado con Altagracia Sí, tienes razón Es Scott Finalmente el dinero del fraude pertenece a mi empresa Y lo tiene Scott Claro Sí, sí, sí La había olvidado Bueno, me voy Bye Emma, ¿qué tienes? Me está comenzando a dar migraña Y si no me voy y tomo mis medicamentos y a descansar La verdad es que después no me lo quito con nada Me disculpas, ¿verdad? Este día sí que fue horrible Espantoso en la cervecera Yo necesito darle un baño y ya irme a dormir Ay, yo también Porque qué momento, mi niña, ¿eh? ¿Qué momento pasamos con tanto problema que hay? No Nada más espérense a que les cuente lo del túnel secreto de mi casa ¿Por qué? No, es que ustedes me preocupan mucho ¿Y por qué es un túnel secreto? Porque Romero no quiere que se sepa que ese túnel existe Para no poner en alerta a la mujer de Judas No Y me da mucho miedo que resulte que hay túneles por todo el pueblo Ay, ay, no, 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 ni lo mande, Dios No, 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 que no lo mande Porque ¿Qué tal que a la mujer de Judas le da por venirse a meter a Kike a su casa? Ay, no Ay, pero si ya se metió, Pachón ¿Qué? ¿No te acuerdas que me robó el vestido? Y se lo puso a la difunta nartita Maldita Ay, mi conejita ¿Sabes? Si a ti la mendiga mujer de Judas te llega a ser algo No, ahora sí Ahora sí me muero No, porque Pachón sin conejita No es Pachón, no Ah, sí ¿Y por qué cree usted que se va a morir sin mi mamá? Porque la quiero Cordelia, yo sé que tú no me crees Y nunca has podido ver en mí o a un papá Pero mira Te lo juro por mi madre santa Que yo adoro a tu mamá Ay, mi Pachoncito lindo Y a ti también, Cordelia Porque eres su hija Eres una buena muchacha Te lo juro Tú y mi conejita son muy importantes para mí No, con esto estamos en veneno Te siento, ¿no? Paso mecha ¿Y esto? Te vaya, ya ¿Qué tienes que andar buscando en mis cosas? Ay, tía, me duele la pan Si quería hacerme un té Pero tú, ¿por qué tienes ese pedazo de mapa? ¿De dónde lo sacaste? Era de nada Canija, tía Tú le ayudaste a salir de la comandancia, ¿verdad? Pero no había gratis Ella me lo regaló desinteresadamente Ey, tía, yo reconozco esta parte de los túneles ¿Puedes ver algo más? ¿Puedes ver dónde está el tesoro? Si la bruja eres tú Yo no soy adivino Dije que sé dónde está esta parte de los túneles Bueno, pero está muy bien Porque si lo reconoces nada más con ver este cacho Pues a lo mejor si vas uniendo las partes de mapa que quedan Déjame llevarme tu parte del mapa ¿Qué? ¿Para qué? Para ver si coincide con el de Galilea Y en una de esas tienes razón Y con estos trapos descubro el tesoro ¿Para qué te peleaste con el Lidio? No me aguanté Pero ¿sabes qué? No me arrepiento, ¿eh? Yo no soy de los que arregla las cosas con violencia física Ya, 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 ¿a poco? Pero ahora que me explica la razón Yo también lo hubiera hecho No, no, no Si yo me hubiera agarrado a golpes con él Cada vez que me contuve No, pues ya me hubiera matado Pues nada más llega Ernesto, me voy No creo que sirva de mucho Pero ¿sabes qué cuentas con tus amigos? No, te equivocas Desde que el Tagracia me quitó la empresa Ustedes se han comportado como verdaderos hermanos Por favor, ¿qué nos haces? Entonces, les quiero pedir un favor Cuiden mucho, Natalia No sé qué vaya a pasar Si Susana me puede conseguir un amparo Si voy a ir a la cárcel No, no, no No, claro que lo conseguirá Y eso lo sé porque la verdad está de tu lado Eso espero Porque estoy seguro de que el Tagracia y Jan Van a hacer todo lo posible para meterme a la cárcel mañana Pero lo que más me duele es dejar sola a Natalia ¿Ustedes de veras se quieren? Ay, mi Cordelita Dale, dale con eso Mira, no sé de qué hablan Pero mira, Cordelia Yo sé que tú ves en mí a un hombre casado Y nada más Que no le doy su lugar a tu madre Pero No es porque no quiera Sino porque refugio No me quiere dejar libre Eso es verdad Casimiro tiene años queriéndose divorciar de la cuca Y no puedo No puedo Pues a mí no me gustan las relaciones fuera del matrimonio Porque no son decentes Pero tampoco soy nadie para prohibirle a mi mamá lo que más desea en el mundo Y si usted logra que las Ricardas estén felices todo el día y toda la noche Y no tristeando como últimamente le pasa a mi mamá Pues, ¿qué le voy a hacer? O sea, que nos das permiso de ser buenos amigos Sí Pero eso sí Ustedes tienen que arreglar su situación Porque ahora con doña Refugio en la cárcel Van a dar mucho más de que hablar en el pueblo Con permiso ¡Qué momento, Cordelita! ¡Qué momento! Oye Que Cordelia sea más madura que nosotros me pone a pensar Así son estas niñas modernas Por Natalia no te preocupes, hermano Para eso nos tiene a nosotros y a sus amigas Gracias Viene cuanto antes Vámonos, Salomón Cualquier cosa que podamos hacer Nos llaman, por favor Bueno, por lo pronto decirle a Natalia Que es la dueña de la empresa Que no regresaremos hasta solucionar este problema Ya está Y no me importa que a Catagraza me corra Salomón Pero de esto salimos, ya verás Sí, gracias Cuiden, Natalia, por favor Sí Vámonos, que esos son los sueños Mija Ya supimos lo que está pasando con el dinero Claro El hirio ya se los dijo, ¿verdad? Le prometí no decirte nada Pero sí, él llamó para decirme del traspaso Que hizo Scott a la cuenta de Salomón Y seguramente tú ya levantaste una denuncia Y has de querer que Salomón Pase su primera noche en prisión, ¿no? Natalia, yo no soy tu enemiga Yo soy... Altagracia Ten mucho cuidado con lo que vas a decir